En el tiempo hemos dejado un gran recuerdo Porque nunca lo supimos, no supimos la verdad Hoy sufrimos la amargura de encontrarnos Muy, muy lejos, muy distante, sin querernos ya mirar Es ilusión el querer recordar La pasión de los dos junto al mar Es ilusión el quererte besar El quererte tener otra vez En el tiempo ese recuerdo ya se aleja Ya se aleja de la mente, de la mente de los dos Ya las horas, ya los días, ya los meses, ya los años Pantasanto sin poderlo remediar Es ilusión el querer recordar La pasión de los dos junto al mar Es ilusión el quererte besar El quererte tener otra vez Anda, mucha ilusión La pasión de los dos junto al mar Es ilusión el quererte besar El quererte tener otra vez Es ilusión el quererte besar Es una ilusión muy grande Porque seré muy feliz Para toda la chiquita del mundo Toda es mi ilusión ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión!